¡Vamos! 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 ¡Yo tengo palabras! ¡Arriba tu puta! ¡Arriba tu puta! ¡Arriba tu puta! ¡Vamos! 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 Hace nueve meses esto no se podía correr, ¿no es cierto? Era una incertidumbre Era una incertidumbre porque más allá que el tour también es trabajo está el peón el dueño que le pone que le pone pecho a la bala, digamos y yo que estoy en el estudio y... pero a través de mí a través de mí están los cuidadores, está el herrero o sea, es todo es trabajo es todo es trabajo y ahora, con volver después de nueve meses con una victoria es muy lindo, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Ganó también, no? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? La verdad, agradecerle al señor por darme la confianza yo ya lo tuve al caballo lo super cuidada, gané después... ahora esta es la segunda etapa y entro con una victoria y por eso es una emoción muy grande Tengo una fecha que va a quedar grabada para nosotros y nos regresamos Claro, una fecha y yo que vengo prácticamente de cuna que... que esto me trajo mi viejo que ya no está más pero... una enseñanza muy linda me dejó que ya hay carrerito una vez ya vuelvas a hacer Sí, ya... de cuna... y no le pude traer a mi hijo a mi hijo por el tema del calor de todo, pero... todos somos fanáticos No, debe estar saltando alegría y gracias a Dios a la Virgen y a mi viejo que me da esta alegría inmensa y... empezar con una... con el pie derecho es lo más lindo que hay lo mejor, lo mejor y aguanta el tour porque el tour también es trabajo ¡Suscríbete al canal!